42 demandas laborales de trabajadores de confianza que representaban el equipo de campaña de cada uno de estos expresidentes, demandas que no fueron atendidas por el área jurídica de los respectivos ayuntamientos. Por tal motivo, les contagio el coraje hacia los demandantes, que son una serie de individuos que han venido obrando de mala fe y causando un daño económico al pueblo de Jiquilpan, y que posiblemente, dentro de muy poco, los veremos pidiendo el voto, jurando ser ciudadanos ejemplares, que administrarán sus recursos de una buena manera. Y si así, como lo administraron en su momento o en su periodo, aprovechándose de tu confianza, entonces, ustedes decidan. Por mencionar algunos de ellos, es el caso del ciudadano Mario Márquez, que ya cobró una indemnización, y no llenándose el aprovechamiento de la confianza de nueva cuenta con dos demandas laborales más en proceso. Al igual que Rosalba Sánchez Navarro y Arturo Ochoa Ochoa, agregándole al total de demandas laborales que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ya ordenó dar cumplimiento a los 13 laudos de un grupo de 49 trabajadores, que suma la cantidad, escuchen bien, casi 8 millones de pesos. Ahora lo pongo en sus manos, y les exhorto a su participación en este saqueo descarado. Se trata de malos ex servidores públicos, que se les brindó la oportunidad de dar un paso en su crecimiento personal y laboral, que ya que no entraron por sus habilidades o currículums extraordinarios, entraron por una confianza que le dimos como ciudadanos al momento de elegir a su patrón, en ese entonces los expresidentes. Como parte del cuerpo de regidores, al revisar la lista de demandantes, resalta el exdirector del Departamento de los Jóvenes, el ciudadano Cristian Rojas Aguilar, quien trabajó con Covarrubias, siendo un empleado de suma confianza, elegido por la ciudadanía temporalmente y obviamente mientras el presidente en turno le diera la confianza de estar frente al cargo, que pretende cobrar al pueblo de Jiquilpan su gran trabajo y aportación por la hermosa cantidad de poco más de un millón de pesos. Les estaríamos presentando al nuevo millonario del pueblo. Ahora ustedes díganme si su gran aportación vale el millón de pesos, porque le repito, el pueblo de Jiquilpan lo pagamos, porque antes de ser funcionarios públicos, somos ciudadanos y pagamos nuestros servicios. Y de este dinero se le tendría que pagar a estas, no sé, ustedes pónganle el nombre. Aprovechados, escojan el adjetivo calificativo que más les guste. Ahora usted, ciudadano, decida el nombre que llevan estos individuos. Cabe mencionar, y quiero agregar, que no se les olvide, que todos estos personajes ya no han desempeñado ninguna función a beneficio del municipio. Y aún así solicitan su pago millonario sin hacer nada. En mi carácter de regidora, les informo que todo esto afecta directamente al progreso de Jiquilpan, ya que se vea afectado el recurso municipal. Quiero finalizar mi intervención con el objetivo que esta administración entró. Los funcionarios venimos a servir al pueblo y no a servirnos de él. Es cuanto.